Con dos módulos itinerantes, uno en fiestas de octubre y otro en la expo ganadera, la Secretaría de Salud Jalisco ha aplicado más de 4.500 vacunas contra influenza. El objetivo de desplegar personal en estos recintos feriales fue precisamente acercar el biológico que previene esta enfermedad respiratoria a toda la población que los visita. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersenarón Guren, supervisó ambos módulos de vacunación e hizo un llamado para protegerse de las enfermedades mediante la vacunación preventiva. El módulo en las fiestas de octubre tiene un horario de 10 a 17 horas y en este se realizan detecciones de glucosa, presión arterial, así como del índice de masa corporal. En el módulo de la expo ganadera que tiene un horario de 10 a 18 horas, además de influenza, se puede recibir la vacuna de tétanos y neumococo. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.